Bueno, las consecuencias pueden ser fatales, desafortunadamente un mal diagnóstico o algo que no se trata a tiempo a lo largo y más hablando de adolescentes pueden caer en un tema de consumo de adicciones, en un tema de insomnio, en un tema de un trastorno depresivo, con pensamientos suicidas, conductas agresivas, violentas o sea, una situación de depresión y ansiedad no tratada a tiempo puede desencadenar a un trastorno donde ya se necesita el medicamento, el psiquiatra y se hace más complejo el tratamiento, por eso la prevención siempre va a estar en nuestro foco de atención que es cuando tú detectes un síntoma no lo dejes pasar como padre de familia, que no pienses que al rato le pase, es adolescente, mi hija está muy seria pero es normal no, no es normal, tenemos que valorar para ver si estamos en un tema de depresión o ansiedad Las atenciones psicológicas a menores de edad y adolescentes siguen en aumento, la Subdirección Municipal de Salud Mental reporta un incremento del 20% en los casos que requieren terapia y apoyo en la población Sería un factor protector para todos poder ir a terapia, que no se hagan una valoración, a lo mejor solamente estoy pasando por un mal momento a lo mejor tengo mucho estrés, el trabajo, pero si te hacen una buena valoración y te atiendes a tiempo puedes prevenir un futuro trastorno de personalidad La encargada del área de la Dirección Municipal de Salud Pública afirmó que ante tal situación es importante que los duranguenses tomen a conciencia que la atención psicológica puede ser un arma para prevenir los casos de suicidios y situaciones graves Estamos hablando de que la Subdirección se incrementó un 20% de la atención a los niños y menores de edad Sí, que estamos hablando de adolescentes también con temas de ansiedad y depresión Alrededor de los 5 años a los 11, 12 años aproximadamente es los pacientes que recibimos en la Subdirección y que atendemos este tipo de problemáticas Con la edición de Donato Herrera en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado